Si usted lo dice, supongo que será verdad ¿Todo bien por aquí? ¿Es argento? No, no le disculpo, gracias, estoy hablando con mi agente Me parece perfecto No, negativo, no puedo Que si puedo es desarticular todo eso Si me hincha las pelotas, Williams ¿Puedo preguntarle a mi sargento cómo está yendo todo por aquí? ¿O me va a calentar usted las pelotas? No, gracias ¿Por qué me pierdo esto? ¿Cómo va todo por aquí, sargento? Mierda Todo en orden hasta que ha aparecido yo Y han venido mis amiguitos Intentar acabar con mi paciencia, pues no podrán No, no, no hablo por usted No, por otra gente, ¿cierto? ¿Puede montar un club de fans de The Kaiser con Paige Dixon? La señorita Williams, propóngaselo No, gracias No No Lo